¡Uy! ¿Estás feliz? ¡Guau, guau! ¿No estaba abierto? Y ahora te presento la inauguración de mi propio canal de televisión El de Pelito Baraka, que te presenta el primer catálogo de artistas ecuatorianos ¿Quieres contratar un mariachi? ¿Un bolerista? ¿Una baladista? ¿Alguien que canta nuestra hermosa música ecuatoriana? ¿O tal vez un grupo folclórico? ¿Una orquesta? ¿O un DJ? I'm sorry, con excuse me Ya no tienes tu tiempo Ingresa inmediatamente a tu canal de televisión de Pelito Baraka y puedes contratarlo inmediatamente Y tú, querido artista ecuatoriano Estás invitado para que te sumes a esta gran familia de parte ecuatoriana Ven, que juntos vamos a progresar, a disfrutar de la difusión que tú realmente mereces como artista. Y a usted, mi querido amigo le invitamos a que nos contrate porque de este modo hacemos más grande qué importaba, bueno y el valor ¡Sos pirilín! ¡uau, uau! ¡Sos pirilín! Y con el calor El calor El calor ¡Gracias!